TRUST INVESTING Hola, ¿cómo están mis queridos escritores? Hoy vamos a presentar cómo comprar los paquetes en TRUST INVESTING para que puedas comenzar a generar ingresos con esta plataforma y sin más preámbulos, comencemos. Después de haber ingresado a la plataforma de TRUST INVESTING nos dirigimos al menú que se encuentra en la parte superior izquierda de la página. Luego presionamos PAQUETE Luego nos dirá ADQUIERE TU PAQUETE y nos aparecerán paquetes de diversos precios desde 15 hasta 100 mil dólares. Bueno, yo voy a adquirir un paquete de 15, lo presiono y me pedirá que elija una forma de pago la cual podría ser COIN PAYMENT o PAGAR CON SALDO Yo elegí COIN PAYMENT Presiono PROCESAR PAGO y nos dirá el monto exacto que debemos cancelar por nuestro paquete En este caso sería 15 dólares con 45 centavos Más abajo nos aparecerán los datos del comprador que en este caso seríamos nosotros Más abajo nos dirá ELIGE SU MONEDA La elegimos y presionamos COMPLETAR PEDIDO Luego nos dirá el monto de nuestro paquete en BTC nos dará el wallet para que enviemos los BTC y el tiempo restante que tenemos para hacer la transacción Ahora, con esta información nos dirigimos a nuestro monedero para hacer la transferencia Colocamos el monto que debemos enviar en BTC para luego copiar el wallet donde enviaremos nuestros fondos Luego de haber hecho la transacción tenemos que esperar 48 horas para la activación del paquete que compramos y así puedan empezar a generar intereses Hemos llegado al final del video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, compartirlo y si me gustó, regalen un me gusta que eso me motiva a seguir subiendo videos por YouTube Hasta la próxima